Este desafío en mi cuenta principal me lo hice con... Me lo hice en un viaje a Madrid Pero mirad como mola Dispara... Bueno, tú no disparas, disparas y tal Pero tú eres una bomba, tío Entonces es como... ¡Eh! ¡Pum! ¡Eh! ¡Pum! Está guapo, tío La verdad que la sinergia está guapísima, tío Porque es como un Blue Baby Imagínate esta sinergia con cualquier personaje con corazones rojos Rotísimo, eh Mierda, no quería... ¡Uh! ¡Caos! ¡Caos, chat! Ok Lo veo justo, la verdad No tener que darme un hit, tío Porque no hay como muchas llaves Aquí ya había una llave ¡Cómo mola, tío! Bueno, a la mierda esto, vámonos Toma 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 ¡Es la polla, tío! ¡Ojo de Guppy! Me sirve, me sirve Me mola bastante, además Más alcance y menos velocidad de lágrimas ¡Oh, no! Me bajaron la velocidad de lágrimas ¿Qué haré ahora? No sé si la... las lágrimas en sí Te aumentan la velocidad en la que explotas, la verdad Pero moraría... ¡Eh! Moraría un huevo, la verdad ¡Uh, qué bueno! Nada, creo que nada aumenta la velocidad en la que explotas Es un poco raro Igual el trinquete ese para que las moscas exploten antes... O sea, las bombas exploten antes o algo No lo sé, a ver qué me da esto Velocidad, ¿no? Asumo Bueno Está bien, velocidad ¡Molaría... ítems de sinergias de bombas, ¿no? ¡Madre de Dios! Han muerto de una, tío Me dan una salchicha Tío, esta salchicha de verdad Que el icono... la madre que los parió ¿Dónde tengo que ir? Por cierto ¿Hasta Satan o Megasatán? No me gusta hacer pactos del diablo Además hay caos ¿Para qué coño voy a entrar en la sala del diablo? Mejor ángeles Necesito volar Para estas mierdas ¡Cómo mola esto, eh! Venga, bombas, bombas ¡Dos camas! ¡Toma, qué guapo! Vida a tope Menos vida Me cago en mi vida Me cago en todo Lo que se varía ¡Fuera! Lo voy a tocar Para que no salga nada más Bueno Ya que le paso Abrimos aquí todo No tengo monedas Las podría conseguir Pero me sirve O se pasa Aún no he encontrado La sala secreta, tío Pues muy vasto, eh Nah, pues sí que me quitan vida Joder Ha costado encontrarlas, eh Suelta dos corazones de alma ¡Perfect! Boss su facilito Más uno de vida No me sirve ¡Wow! Tremendo Las lágrimas Pero no me sirve de nada De todas formas Me voy a cargar a... El ángel Por... Tener más probabilidad de ángel, ¿no? Ahora tengo mucha vida O sea, voy mamadísimo Este desafío puede ser De los más fáciles Y además de los más útiles Porque que te salga la bomba dorada Es clave, ¿sabes? La bomba dorada es muy buena Madre de Dios Es que explota de una, eh Tampoco tenemos tanto daño Solo al 6 Imagínate Pero yo puedo llegar No llego Tengo que matarlos con esto, tío No puedo pasar Sé que al final se acaba abriendo la sala Pero no sé que se haga más rápido Yo creo que es más rápido Que se acaba abriendo la sala Tranquilamente ¿Qué os contáis, gente? Es divertido la run, eh Muy graciosa esto Pero claro Igual me podían haber dado un sucubo, tío Pero claro, el sucubo igual estaba muy roto No puedo cargarme esto, tío Es invisible Ah, mira Los matamos Oh, qué bueno More options aquí Let's go Qué fácil, ¿no? Muy divertida esa sala Nada por aquí Nada por allá Eh, podemos ir directamente a la sala de... A la sala de coronas Que ya tenemos... Uh Tremendo Muy por la cara, la verdad Como muera el ojo de Guppy, tío Es que es increíble, eh Ah Arañitas de mierda, tío Ala, tú Qué golpetón me ha dado Perro Demasiado dinero, tío Como me salga Keeper Me voy a cabrear Vale, si sale aquí está bien Uy, dos Lucky Penis Además, cómo no va a estar bien Si sale aquí está perfecto Ahora en la tienda no va a salir Supongo que esto Algo me tendré que llevar, tío 47% de Ángel, tío Oh Ostias, este tiene vida, ¿no? Un corazón negro por la cara No me lo voy a llevar Me jode, me duele Pero bueno, es lo que hay Pero no Me duele, pero no Podría donar aquí todo lo que quisiera Pero mejor vamos a buscar una tienda Por si hay re-rolls ahí o algo ¡Pum! ¡Exacto! ¡Perfecto, entonces! ¡Perfectísimo! Uf, mejor aún Let's go ¿Por qué no hay sala de coronas? ¿Alguien me quiere explicar Por qué no hay sala de coronas? Es por el ítem que he pillado Ah, porque estoy en un reto Ah, claro No ha habido ninguna sala de... Pero, ¿entraba en salas de coronas o no? Yo diría que he entrado O sea, si me preguntas Ahora mismo yo te digo que he entrado, ¿eh? Que igual no Y me lo estoy inventando yo Pero juraría que sí Sí, hay retos en los que sí Que salen salas de coronas, ¿eh? No es en todos De eso estoy 100% seguro Por eso juraría que había visto yo alguno Pero igual ya se confundió Con las tiendas o algo No sé No sale ángel ni nada, ¿eh? Uy, el magic skin Uy, cuántas cosas No sé si merece la pena, tío Yo creo que no No sé si me tengo que quitar esto, tío Mira, voy a pasar ¿Mi ayudante es una... Flecha de un PC de Windows? Yo diría que sí Este boss, tío Ángel, gracias, coño Oh, vaya puta mierda Ni disparaste, compañero Infligé 185 de daño Ah, o sea que el daño que infligimos No tiene nada que ver con... Con... Nuestro daño Eso es todo lo que quedaba Me voy, ¿eh? Me da igual todo Y me gustaría, tío Que me saliera magic skin alguna vez En... En una rune que sí que pueda usarla, ¿sabes? ¡Hala! Me quitó el S Hostia, I'm drowsy, tío Como me encuentre otra Era la lágrima full amarilla, ¿no? La lágrima, la píldora Como me encuentre otra Ahí sí Creo que las... Ah, pues no Iba a decir Creo que las bombas estas Repelen proyectiles Pero no ¡Qué asco! Me va a dar esto Eh... Ahí está A chuparla Bueno, 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 bueno A ver A chuparla Venga Esto ya es el... El este, ¿no? Sí Puedo ir a por Hush Casi que no, ¿eh? Casi que no vamos a ir a por Hush, gente Casi que no me conviene demasiado Un Lucky Penny Sí Aunque no sé para qué Pero bueno Lo quiero Me gusta tener el stat de suerte Toma Ya sabía que estaba ahí, gente Era obvio Esto era obvio, tío Cualquiera que sepa un mínimo del juego Lo sabía Si tú no lo sabías Pues ya sabes, gente Por Dios, tú Más podías tirar Nice Y ya está Este es el desafío más fácil Que podéis hacer en el Fukini Sack Y te desbloquea Un ítem muy bueno La bomba dorada Es muy, muy bueno, tío Así que GG Y no sé Habrá que mirar Qué más cosas podemos desbloquear En desafíos Hay unos desafíos muy jodidos Pero hay desafíos muy jodidos Que te sueltan ítems muy malos O sea, que tendremos que mirar bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!